¡Muy bien amigos! Vamos a regresar a la información que acabamos de vivir todos los pernos con la visita del Papa Francisco. Gregorio se ha trasladado hasta el despacho del Ministro de Salud, Abel Salinas, para conocer en detalles todo el trabajo que se hizo a propósito de esta visita histórica. Gregorio, ¿cómo estás? Buenos días adelante. Buenos días al Ministro también. ¿Cómo estás Jennifer? Muy buenos días, tal como lo has anunciado. Ya me encuentro con el Ministro de Salud, Abel Salinas, para que nos dé a conocer un resumen del trabajo realizado, no solamente en la ciudad de Lima, sino también en Puerto Maldonado, en Trujillo y mejor dicho a nivel nacional, porque con la visita del Papa Francisco hubieron reuniones no solamente en estas tres ciudades, sino en todo el Perú, atentos a la llegada de las actividades. Y en estas actividades estuvieron presentes el personal del Ministerio de Salud. Y para ello vamos a conversar con el Ministro. Ministro, bienvenido a TV Perú. Coméntenos, ¿cuál es el resumen que usted haría del trabajo realizado por médicos, enfermeras, técnicos? Es decir, por todo el personal que está dentro del Ministerio de Salud. Exacto. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a Jennifer y a toda la teleaudencia. En realidad, creo que lo más importante es saludar la participación de todo el equipo de salud, tanto del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, de las direcciones como el SAMU, inclusive de las brigadas. También recordar que los gobiernos regionales también participaron cuando el Papa se desplazaba a lugares como Puerto Maldonado o Trujillo. En líneas generales, las atenciones, felizmente, fueron bastante bien manejadas. Se habían establecido los puestos de atención inmediata. Se habían establecido el rol de las ambulancias. Y las atenciones, en líneas generales, fueron en La Libertad, en Trujillo, más de 700. En Puerto Maldonado fueron un poco más de 180. Y acá sí, en Las Palmas, naturalmente, fueron el número de atenciones más altas que excedieron las 3.500 atenciones. Felizmente, todas las atenciones fueron por casos de deshidratación, de descompensaciones, fundamentalmente por el calor. Cabe resaltar que la población, en líneas generales, ingresó ordenadamente, tuvieron muchas horas para ir acomodándose, naturalmente expuestos al calor, e ingiriendo su calidad de agua, cantidad de agua necesaria, lo cual facilitó el trabajo de nuestros equipos de salud. Como usted señala, ha sido un trabajo en conjunto, no solamente del gobierno, incluso instituciones privadas también han apoyado. Los bomberos hemos visto, la policía y, sobre todo, los jóvenes voluntarios. Así es. Los brigadistas fueron más de 2.500, los cuales colaboraron enormemente. Yo creo que esta es una muestra de cómo el Ministerio de Salud puede conducir la salud y responder ante eventos que pudieran presentarse en el Perú. Yo quiero resaltar no solo las instituciones que usted ha mencionado, en especial, sino todo el equipo. Yo creo que toda la ciudadanía colaboró y, una vez más, el Ministerio de Salud pudo demostrar que sí es capaz de responder ante este tipo de eventualidades. Bueno, Ministro, la llegada del Papa Francisco también ha servido para poder estar enterado. Nosotros nos tocó cubrir Puerto Maldonado y ahí nos enteramos de que hay casos de dengue, incluso hay personas fallecidas. ¿Qué trabajo se está realizando específicamente en esa región? Como son zonas conocidas donde existe el zancudo, el vector que transmite la enfermedad, se hicieron campañas previas de fumigación. Ahí, otra vez más, el equipo de salud y la población en general colaboró con esto. Se hicieron todas las campañas y se pudo minimizar el riesgo. Felizmente no hemos tenido ninguna eventualidad. Muy bien, muchísimas gracias. Enrique, Jennifer, el Ministro, los está escuchando ante cualquier pregunta. Ahí está con los audífonos acá colocados para que pueda resolver alguna... Vamos a recoger el audífono. Aquí está. Ahora sí. Enrique, Jennifer, te escucha. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Jennifer, buenos días. Sí, buenos días. Gracias. Quería hacer una consulta en relación a un artículo muy extenso que ha salido hoy en el Diario del Comercio en qué grafica evidentemente la crisis en la cual se está viviendo en el Segundo Integral de Salud. Se habla de algunas modificaciones que ustedes plantearían para permitir que algunos usuarios también puedan financiar este subsidio que hace el Estado para poder atender y paliar la situación de emergencia que se vive en el tema de salud. ¿Cuáles son esas modificaciones que ustedes van a plantear ante esta problemática? Claro que sí, Jennifer. El modelo actual que tiene el financiamiento de la salud a través del Seguro Integral de Salud está demostrando que no es suficiente y fundamentalmente no es lo eficiente que quisiéramos. Ustedes ya saben, tenemos una gran cantidad de, son varios millones de personas que están en el servicio, en el área de subsidiados, cuando en realidad sí podría existir alguna capacidad de pago que pudieran migrar al régimen semicontributivo. En realidad, si nosotros queremos como Estado beneficiar primero a los más pobres, tenemos que hacer un reordenamiento y hacer un poco más efectivo el financiamiento de estos seguros. Y yo creo que esto es una tarea que vamos a emprender, el reordenamiento, el financiamiento de los servicios de salud. Esto es vital. Más allá de estar incrementando solamente el presupuesto en salud, lo cual es necesario, sin lugar a dudas, también tenemos que pasar por un reordenamiento que lo haga más eficiente, que lo haga más equitativo y que lo haga más justo. Fundamentalmente en beneficio de la población que más lo necesita. Es decir, organizar la escala que tiene que haber de aporte que debe hacerse por cada uno del seguro. Es correcto. Fíjese, la ley de aseguramiento universal contempla un grupo que le llaman semicontributivo, es decir, aquellos informales que no están en el seguro social, que no están bajo la línea de pobreza, pero que lamentablemente no están todavía incluidos en este régimen semicontributivo, probablemente porque no encuentran las atenciones adecuadas en los servicios. Entonces, no se hace atractivo. Yo creo que hay que modificar, repensar todo esto. En esto estamos trabajando todo el equipo. Tenemos un planteamiento que estamos ajustando y que en las próximas semanas podremos anunciar, que implica nuevamente el fortalecimiento de la rectoría del sector salud, porque esto tiene que ver con la seguridad social, tiene que ver con los gobiernos regionales, tiene que ver con los servicios públicos de todo el Perú. De manera tal que tenemos algunas propuestas que hacer y para esto seguramente usted ha escuchado hablar también del pacto por la salud. Creo que estas cosas que yo voy a mencionar en los próximos días y semanas no son cosas nuevas. No vengo a descubrir la pólvora. Vengo a compatibilizar conceptos que todos tenemos y que seguramente con la participación de todos, con decisión política y voluntad de hacerlo, lo vamos a lograr y que tiene que redundar en beneficios para la población. Ministro, y dentro de estos anuncios que usted va a dar en algunas semanas o pocos días, también se plantea un incremento en la remuneración de alguna población del sector salud, de algún grupo de profesionales. De hecho, ya se inició. Se venía trabajando desde el año pasado la escala remunerativa de los trabajadores asistenciales, que son más de 100 mil trabajadores, casi 115 mil trabajadores a nivel nacional, lo cual ya se hizo efectiva. Esta semana muchos a nivel nacional, no solamente en Lima, podrán recibir en sus remuneraciones este incremento de la escala remunerativa. Algunos otros lo recibirán como planilla adicional, pero invocamos, aprovecho este enlace, para los gobernadores regionales lo incluyan. Si no alcanzan a incluirlo en la planilla de este mes, lo pongan como una planilla adicional, pero también dentro de este mismo mes. Yo creo que hay posibilidades de hacerlo y beneficiar a todo ese recurso humano que necesita también una remuneración justa. Esto entonces conforma al cumplimiento de un cronograma que se ha dado ya previamente. Esto es cumplimiento de una promesa. Así es. A mí me tocó afinar los detalles para poder hacerlo efectivo. Muy bien. Muchísimas gracias, Gregor. Así es, Jennifer. Queríamos compartir esta información que acaba de dar el ministro y también dar a conocer todo el trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud en todo el país, a raíz de la llegada del Papa Francisco. Esta es la información que queríamos compartir desde el despacho del Ministerio de Salud, Jennifer. Así es. Muy bien. Agradecemos y también felicitamos el trabajo que han realizado en el despacho del portafolio del ministro de Salud. El trabajo coordinado, intersectorial, transversal, para que se llegue con mucha rapidez y limpieza esta visita que ha sido del Papa Francisco.